Siempre me traiciona la razón Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar ¿De quién de mí no se enamora? Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Y por amor no quiero más vida que su vida